¡Nemón! 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 La otra candidatura en segunda vuelta electoral es el negativismo, la revancha, una lucha de clases que no mira al pobre para llevarlo a dejar de ser pobre, sino para frustrarlo y amargarlo y hacerlo luchar para que otros también sean pobres. Lamentablemente estamos viviendo una crisis económica, pues yo no sé los dos candidatos cuál sea el mejor, particularmente en mi caso yo tengo que pensar mucho en esta segunda elección para dar mi voto, porque ninguno de los dos candidatos han llenado la satisfacción. ¡Se vive, se siente mejor presidente!